Bienvenidos Estas escuchando a Vampiro El Original Porque tu amor Es tóxico Vamos a bailar sabroso jóvenes Dice Vampiro, saludos para sonido Evolución Energy De Alex Dominich 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 Me suena como Franché Italiane Italiane, Franché Italiano De Francia Echale Dominich Sabroso, sabroso De Agasajo Saludos para la famosísima Tere Echale Tere De Agasajo Estas escuchando A Vampiro El Original Dice Vampiro, saludos para Juan Carlos Es parte del famosísimo Gustavo Como dice De Agasajo jóvenes Sabroso, sabroso Saludos para Maritere Guzmán Échale Maritere Sabroso, sabroso Este amor es tan raro Ya nos peleamos Al otro está muy bien Así es como se baila Así se goza con el vampiro de Dallas Texas Sabroso, sabroso Sabroso de amor Esto no va bien Pero no es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debes Así es como dice De Agasajo Buenas tardes Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me atrapó Ya no Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas Texas El Original Te hagasajo Échale Juan Carlos Sabroso Échale Gustavo Como dice Ya me hace mal Porque tu amor Saludos para la famosísima Isabela El famosísimo Isidro Échale Cirilo Te hagasajo Toda la seguridad privada De Dallas Texas Como dice Sabroso, sabroso Así es como dice Dice vampiro Buenas tardes Saludos para Andrea Saludos para Aldair Hasta Iguala Guerrero De Agasajo Como dice Échale Andrés Toda la banda sonidera de Iguala Sabroso Saludos para todas las tóxicas Sabroso De parte de Teresa Ceoane Como dice Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es usual Lastimarnos Y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Saludos para Max Hernández Buenas tardes Ya llegó Bienvenida Sabroso, sabroso Como dice Ya no me hace bien Porque tu amor Saludos para la famosísima Gina Pliego Saludos para Emiliano Vampiro Por favor Vampirazo Porque tu amor Estás escuchando A vampiro Y dulce Échale Gina De Agasajo Sabroso A ver si nos puede decir Toda la banda sonidera A ver como se escucha El audio Como se escucha El micrófono Sabroso, sabroso Como dice Saludos para la famosísima Andrea Toda la banda sonidera de Iguala Vampirazo Así es como suena De Agasajo La magia de la cumbia Este amor es tan raro Saludos para el famosísimo Guillermo Morales Ese Gustavo Saludos para la famosísima Irma Serrano Ya llegó Buenas noches La famosísima Jersey Flores De Agasajo La famosísima Jovis Échale Jovis Sabroso Échale Emiliano Dice Vampiro Buenas tardes El famosísimo Tony Pérez Vampirazo Dice Ponte la del panadero Sabroso El amor es tóxico Un día me hace bien Estás escuchando a Vampiro Y Dulcina El amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Para toda la banda sonidera Todas las tóxicas Sabroso Saludos para el Gasper Beat Esa Gabriel De Agasajo Échale Frank Ya llegó Estás escuchando a Vampiro Y Dulcina Dice Saludos para el famosísimo Emiliano 100% Vampiro De Agasajo Vampirazo Estás escuchando a Vampiro Y Dulcina Saludos para el famosísimo José Vásquez Dice Vampiro Buenas tardes Por favor un vampirazo Ya lo compartí De Agasajo Vampirazo Échale José Así es como baila el famosísimo José Vásquez Échale Tony Pérez De Agasajo Como dice Saludos para Teresa Infante Saludos para Teresa Ceoane Dice Saludos para los tóxicos Saludos para los tóxicos De Agasajo Vampirazo Estás escuchando a Vampiro Y Dulcina Así es como se baila Así se goza Dice Vampiro Dice Vampiro Dice Vampiro Nuestro saludo por favor Las chicas de los ojos rojos De Dallas, Texas Vampirazo Estás escuchando a Vampiro Elucinado Sabroso, sabroso Bonito, bonito Bienvenidos Hoy la escuchas con el Vampiro De Dallas, Texas De Agasajo Sabroso La magia de la cumbia Así es como dice Después En otro lado Toda la banda sonidera del cuarto de charlas de Facebook Así es como bailan De Agasajo Buenas tardes La magia de la cumbia Hoy con el Vampiro De Dallas, Texas Sabroso Este amor es tan raro Cumbianos pelea Échale Teresa Infante Échale Teresa Cevane Échale Tony Pérez Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Saludos para la famosísima Gris De Agasajo La famosísima Isa Mustino Buenas noches Saludos para Ángel Espinosa Es Jonathan De Agasajo Échale Jonathan Échale Ángel Espinosa de Dallas, Texas Sabroso Ya no me asentí Porque tu amor El tóxico Un día me asentí Dice Vampiro Buenas tardes Dice por favor Saludos para toda la banda De Juchis, Texas Ponte la rolita De la de Muchacha Encantadora Los Vallenatos Musical De Agasajo Échale Jonathan Compartido Dice quiero un vampirazo Por favor Para el famosísimo Jonathan Dice saludos para mi tocaya Para Teresa Infante De Agasajo Todas las chavas tóxicas De parte de Teresa Ceoane Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas Después en otro lado Sabroso Este amor es tan raro Ya nos peleamos Al otro estamos bien Dice para Granjas El Arenal Ya tú te la sabes Sabroso Sabroso Jóvenes Dice Vampiro Por favor Mándame un vampirazo Para todo el valle de Guadalupe Los Jogan Ahí está vampirazo Saludos para el Tony Pérez Vampirazo Estás escuchando A Vampiro El Original Estás escuchando A Vampiro El Original Saludos para la famosísima Isabel Sánchez Saludos para la usurpadora De Dallas, Texas Ya llegó la famosísima Paloma Toda la banda sonidera De Facebook Ahí está para las tocallas Teresa Infante Teresa Cevane Vampirazo Estás escuchando A Vampiro El Original ¡Ay! Saludos para la famosísima Nena Cris Y el pequeño Cris De Agasajo Saludos para Ángel Espinosa Toda la banda sonidera Toda la banda sonidera Toda la banda sonidera de Dallas, Texas ¡Ay! ¡Ay! La magia de la cumbia Saludos para la famosísima Isabela Aguirre Buenas taches Buenas noches Sabroso Sabroso Noches Porque tu amor El tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Un día me hace mal Un día me hace mal Claro que sí jóvenes La verdad que hoy en esta tarde De Agasajo Hoy con el vampiro de Dallas, Texas El Original Estás escuchando a Vampiro El Original � Falo O O ¿Vale U Gracias.